Soy Paula Jiménez García, actual Señorita Antioquia. Te invito a que me apoyes en el concurso nacional de belleza. Ingresa a www.cosmovision.tv desde cualquier dispositivo digital e identifica el lugar de las votaciones, las cuales se pueden hacer una vez cada hora. Le quiero decir a todos los antioqueños que los llevo en mi corazón y voy a dar todo de mí para traerme la corona de Señorita Colombia a nuestro departamento. Cosmovisión, qué mejor compañía.